Necesitar grabación ¿Cómo están chicos de YouTube? El día de hoy les voy a enseñar cómo vamos a subir la capa de rango 7 a rango 8 En el video anterior mucha gente o bueno, no mucha gente, tuvo mucho apoyo y la verdad no es que sea no es que sea mucho de subir contenido a YouTube, pero bueno, si algo les sirve este tipo de materiales, pues bueno les agradece su like y su suscripción y como están viendo, estoy en stream normalmente hago streams toda la tarde algunos días, martes y jueves si se quieren pasar, pues ahí tienen los enlaces en la descripción de este video Bueno, a los que nos truje, a los que nos truje chencha o como se diga vamos a subir la capa de rango 7 a rango 8, ojalá salga ojalá no, si no sale, pues esta madre no la vaya a subir a YouTube y si sí sale, pues la bueno la subiré, entonces vámonos cogemos la misión dos páginas arrancadas de miedo y carne o sea que se supone que tengo que volver a matar a dos minivoces y si tengo luego el tiempo, probablemente mate a 3 vuelvo a recordarles que la mecánica simple, ojo, la mecánica simple de subir la capa de rango 1 a rango 5 perdón, 5 es muy simple, ok? lo único que tienes que hacer es ir y matar a Thral o ir y matar a Aleria en cualquiera de los dos casos básicamente si una semana está de ventormenta pues bueno, matas a Aleria si una semana está en Orgiman pues bueno, matas a Thral una vez que llegues a rango 5 ¿qué se hace? pues básicamente vas entras a la misión de 5 a 6 matas a un mini jefe ojo, no es necesario matar al jefe o sea, a Thral o a Aleria lo único que tienes que hacer es matar al mini jefe y de ahí si no puedes llegar a matar al jefe pues bueno, te sales y te da la misión o sea, la puedes completar otra cosa que hay que tener en cuenta de 6 a 7 es que ahora tienes que matar a dos mini jefes y con eso cumplirías la misión ojo, estoy diciendo lo que yo he hecho y como he subido mi capa a rango 7 por aquí voy a ocultar mi cámara tantito nada más para que logren ver lo que es mi capa mi capa la tengo en rango 7 y hoy la voy a subir a rango 8 bueno, eso voy a tratar de hacer así que vámonos para adentro vuelvo al tema de los talentos es muy importante los talentos yo me subo desde el lado izquierdo porque siento yo que como soy de pez y soy solo me beneficia mejor ¿ok? entonces vámonos para adentro a la visión horripilante horrorífica como les quieran decir este yo creo que en esta parte tenemos que matar a 3.000 jefes pero estoy diciendo que nada más necesita dos así que quiero pensar que nada más necesitamos dos páginas sí, sí, sí Gracion, Gracion sí, habla, habla lo que quieras sí, sí, sí ándale, ya ya, 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 ya ya lo sé ok, esta semana toca Orgrimar carajo entonces vamos a salvar a Zapiboy vamos a salvar a Garona o salvamos a los de a los de Geyara ¿ok? entonces primero voy a salvar a Zapiboy porque Zapiboy es el que más fácil se me hace así que vámonos para adentro consumir 3 y ámonos para adentro dice Revolver y Singyong papá cap natural la cámara es su hábitat natural evidentemente no soy creador de contenido de YouTube pero si a alguien le sirve esto pues bueno ok, vámonos apenas comenzar vámonos directo a donde está el tema este de ¿dónde está? ¿cómo se llama? donde está este Zapiboy yo me doy el lujo de hacer esto porque soy un puto warrior y me la pela ok, entonces aquí esto es a cuestión no le tengan miedo a las visiones ok, esto lo matamos así con el Iris Rash el láser de enfoque yo les recomiendo sinceramente gente que se vengan con full areas si son DPSs mili y se vengan en grupos si son sacerdotes o ven que no pueden solos con las visiones horripilantes si son solos y no pueden con las visiones horripilantes lastimosamente tendrán que tener un grupo me voy a meter por acá ¿esto qué es? esto es un elixir estos elixires te harán buffos o te harán mini buffos eso que verga me hizo eso que mierda no sé que mierda me hizo ok, vamos a seguir por acá estos cofres también es importante abrirlos creo que eso me hizo más daño de lo que me pudo haber beneficiado no lo sé así que no sé listo abrimos este cofre perfecto ah, parece ser ah, mi golpe crítico aumenta a 170 con ese frasco nice ok, vámonos para acá por donde está Zapi voy ya, ya, ya voy ya voy, ya voy ya voy ya voy no te desespere ok ¿qué es esto? esto es una cucaracha huevón tupido ¿qué es esto? cubierto de cuatro insectos what tenía cucarachas en la cabeza cabrón ok aguantame las carnes que ahorita lo descabecho ok muérete hijo de madre ¿qué son estas cucarachas? nunca las había visto ojo que no soy ningún pro eh ya me imagino que esto ha de ser de algún buffo o tal y cual pero esto no es que yo me lo sepa así de que guía definitiva para subir este la capa de rango y que no sé qué no, no, no estos videos son simplemente como les muestro yo que tal vez pueda subir mi capa ahí voy ahí voy ahí voy hijo de madre ahí voy aguántame las carnes que soy manco o sea seré bueno jugándose supuestamente pero también soy manco eh hijo de madre ok 3 2 1 a ver no me pongo me pongo más este esto porque si no no quiero arriesgar nada eh la cordura ok siempre utilicen el orbe así gente porque al mismo tiempo de que pegan pues están no están perdiendo cordura ok entonces es más fácil ok listo vamos si pero no me voy a poner a leerlo ahorita que estoy como que que estoy como que tratando de subir la capa rangochi no quiero desperdiciar ningún este como se llama ningún este maldito frasco que tengo 4 eh compré 4 frascos ok listo muérete cabrón llegamos por acá ok vamos a matar a esto rápido las rutas pueden variar pueden variar de lo que tú hagas sinceramente no siempre va a ser lo mismo y como tengo el comodín este del trade del trade de la habilidad de la consola de madre que me revive con 500 de cordura pues estoy un poquito más cómodo estoy un poquito más cómodo porque aún gastándome los orbes puedo revivir con 500 de cordura así que no estoy tan preocupado a menos que si la cague mucho entonces si vale madre ok a donde vas no vas a castear no vas a castear hijo de madre te vas a morir ok ya muérete ya muérete vale perfecto vámonos rápido con el miniboss vámonos rápido con el miniboss a donde está el pinche orbe donde tienes el orbe ok ah no jodas listo easy peasy déjame salir vámonos vámonos con guillara vámonos con guillara rápido vámonos vámonos por guillara vámonos por guillara vámonos por guillara rápido rápido ah no 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 guillara está arriba guillara está arriba sí 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 el de acá abajo es garona el de acá abajo es garona sorry 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 hay un portal que te lleva al central a la central de orbe pero como voy por guillara no lo utilizo entonces abrimos esto pasamos rápido uy 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 listo ya 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 sé que ya no mames es lo mismo que pasó es lo mismo que los trolls necesitan una mejora de imagen se ven feos se ven como que jorobados ok matamos a matamos al 100% de esto me estoy quedando ya sin sin cordura ahí no ahí por favor no toquen no toquen a las sombras ok me quedo me quedo sin cordura ya casi no sé si limpiar creo que voy a limpiar este lado ok para acá no guillara pero déjalo venir déjalo venir se mamó pensé que lo iba a dejar venir y se lanzó y lo dejó ahí no mames o yo la cagué o ella la cagó o la cagamos los dos ok no jodas en serio me stuneas cabrón ok puta madre en serio sales en ese momento ok 24% todavía nos falta debería estar yendo más rápido esta madre debería ir más rápido y debería haberme puesto los talentos normalitos debería 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 haberme puesto talentos que me dieran mucha movilidad pero acá mister como imbécil me metí así nada más a lo yolo cuando no pasa nada bueno si pasa porque esto estaría saliendo mejor si me hubiese puesto esos talentos ok y si muérense nunca había hecho a Geyara literalmente nunca la había hecho y bueno es la primera vez que lo voy a hacer no me jodas en serio quítate 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 yo yo tragándome las áreas como un campeón yo tragándome las áreas como un como un campeón el buff de la comida el buff de la comida no lo tengo no lo no lo quise agarrar no lo quise usar así que bueno ahora ahora sufro las consecuencias en serio me agarras ahí cabrón vamos para abajo aquí hay un frasquito aquí hay un frasquito ya muérete ya muérete ya se murió ya se murió ay carajo ¿dónde está la salida? uy 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 me quedo sin cordura me quedo sin cordura me quedo sin cordura me quedo sin cordura ¡eh! ¡uh! al límite men al límite yo pensé que no iba a poder ahí no pero así pude pensé que no iba a poder pero así pude aquí nos quedamos quietos ¿listo? 86% no me falta nada no me falta nada atrás casi no lo cuento no casi no lo cuento casi me meten el chorizo ok muérete hijo de madre bicho feo ah no mames sombras del orto ya 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 completado listo ya no me quedan gorbes así que regreso verga güey ¿y esta verga qué? esta madre otra vez ¿en serio? solo porque soy un orco y la neta me la pela solo porque soy un orco ¡oh! estas habilidades las va a tener Tral así que aguas estas habilidades del jefe las va a tener Tral al final ¿dónde está el portal? ¿dónde está el portal? no lo encuentro creo que es este es este este es este este es el portal este es el portal que me llega de regreso al volver a la entrada sí estos portales siempre hay que buscarlos ¡eh! ¡oye la madre! ¿cómo se ve Orvimar? ¡oye el ojo del sot! ¡ah! ¡cayé la pajita men! voy 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 ya casi ¡ah! la verga pero es que todavía tengo que matar a los que están aquí en la entrada la cagué la cagué la cagué voy a tratar de matarlos lo más rápido que pueda uy 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 vale 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 déjame entrar déjame entrar déjame entrar sí le pego a Zral sí le pego sí le pego sí le pego sí le pego el problema aquí es que Zral va a tener todas las habilidades de los jefes que acabo de matar y no me quité pendejo que soy ahora sí revivo por favor por favor que salga por favor que salga por favor que salga por favor por favor que salga por favor que salga por favor que salga por favor que salga ve si yo pude usar tambores cabrón mira mira lo mismo muérete Zral hijo de madre pero me gusta matar a Zral me gusta matar a Zral no es necesario esto pero me gusta matar a Zral y si vámonos acá está una sí 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 dos y el tercero es Zral tres nice pues ahí ahí pasamos a duras penas pasamos a duras penas la capa de rango siete a ocho esta madre no va a ser una guía simplemente les voy a les mostré como subir la capa de rango siete a ocho evidentemente solamente debes de matar a Guiyara bueno solamente debes salvar a Guiyara y a Zappi Boy a Zral no es necesario bueno yo creía que en la visión ocho no no es necesario no es necesario nada más con que de rango de rango seis a siete salvas a Guiyara y a Zappi Boy y de siete a ocho salvas igual a Guiyara y a Zappi Boy y me imagino yo que de ocho a nueve deberá ser tipo salvados y a Zral seguramente y nada gente por aquí voy dejando más el video si les ha gustado el contenido si les ha gustado el video pues déjenme un comentario déjenme su web like déjenme su suscripción si quieren pasarse a mis directos de Twitch pues bueno háganlo streameo de lunes a vier bueno de lunes a jueves sábado y domingo así que los enlaces a mi comunidad de Discord y a mi stream está aquí abajo muchas gracias por haber visto el video nos vemos luego adiós 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 adiós